Eso Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Así Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Por tu culpa, me llamas a hacer rir Porque combate Porque soy lo último que votan de la cantina Eso Si Si No 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 ¡Gracias!